¿Usted es el misterioso gusano blanco, presumo? ¿O simplemente una capa más de esta apestosa cebolla? Mis condolencias por el fallecimiento de su rey. ¿Dónde está el príncipe, Egon? Yo pensé, el príncipe está en Fleabottom, donde no se puede confiar en nadie. Será mejor esconderlo en un lugar seguro, en caso de que vengan a buscarlo. ¿Dónde está el príncipe? Está escondido en un lugar seguro. Quiero acabar con el salvaje uso de niños en Fleabottom. Son obligados a pelear, y peor. Sus capas doradas aceptan sobornos para mirar hacia otro lado. Una obscenidad tolerada o ignorada por la corona. Yo me haré cargo. Tiene mi palabra. Cuando su plan fructifique y ponga a su nieto en el trono de hierro, recuerde quién lo puso ahí. Pude haberlo matado tan fácilmente como a una mosca de la fruta. No hay más poder que el que las personas le permitan tener. Lo voy a recordar. No hay más poder que el que las personas le permitan tener. Escúchate. Escúchate. ¿Dónde está el gusano blanco? Ella te vendió por un precio. ¿Y por qué lo pagaron? Quiero a mi madre. Su abuelo Lamán lo verá a las afueras de la ciudad. Huyes de lo que otros hombres buscan, Negon.